Muy buenas, ¿cómo están? El día de hoy, desde acá los saluda Marichula y soy una youtuber uruguaya. Bueno, hoy voy a reaccionar al Misa, que es un clásico de clásicos del canal. Saben que adoro Misa, me parece un gran youtuber, además de una gran persona, y me parece súper creativo. Yo creo que él le da siempre un toque muy personal a los videos, obviamente, porque es súper creativo desde que los elabora, que les lleva meses armarlos, crearlos. Para mí es un deleite, es como ver como una película, porque es como algo súper elaborado y súper producido. Bueno, ya saben, si quieren apoyar el canal, el contenido, la enchulación, todas las cosas, suscríbanse al canal, dejen su súper hiper mega like, y me pueden seguir en Instagram y en Twitch, que soy Marichulaok. También juego al Roblox y soy chuladaplay, y juego en Twitch, así que súmense, porque así después jugamos juntos. Bueno, empezamos, Reina, porque me empiezo a enrollar. Olvidé que había comprado estas cosas, se llama. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Como se pueden dar cuenta, chicos, estoy bajo el agua. ¿Y por qué? Te preguntarán. Bueno, es una historia muy larga. De hecho, este video debió haber salido hace varios días, pero se inundó mi casa. Bueno, ya hablando en serio, sí, se inundó mi casa, de verdad. No sabemos qué está pasando. ¡Ayuda! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? El video se ha cerrado un poco más desesperado. Digamos que está ocurriendo... ¡Ah, literal! No sabemos ni cómo pasó. Simplemente una tubería se rompió y empezó a salir agua por un baño. Toda la casa estaba sumergida. Estuve 10 horas trapeando. ¿Y saben qué es lo peor? Que siento que esto se pudo haber evitado si hubiera tenido las herramientas correctas para tapar la tubería desde el inicio. Si tan solo hubiera tenido las herramientas para poder parar la fuga a tiempo. ¿Quién lo tiene en el marco? Cuando más te necesitaba, desapareciste. Flex tape. ¿Dónde estás, Phil? ¿Dónde estás, Phil? Sí, no sé siempre. Chicos, no sé si ustedes sepan, pero yo viajo mucho. Últimamente he estado viajando mucho por el mundo, por lo que no estoy en casa en mucho tiempo. ¿Pero saben qué es la segunda cosa que más he hecho últimamente además de viajar? No, no es hacer videos, claramente. Sino comprar cosas por internet. Así es, tengo un problema. Pero, oh sorpresa, cosas que compré por internet llegaron durante ese tiempo en el que no estaba en casa. Pero por suerte del destino, tengo una vecina muy agradable. Y ella recibió todos los paquetes que estuvieron llegando a mi casa. Déjenme les enseño nuestra conversación. Todo empezó bonito y tranquilo. Hola vecino, les acaban de llegar varias cajas. Aquí se las guardo, que tengan bonito viaje. Pasaron los días y fue escalando. Llegaron más cajas, nosotros te las guardamos. Y de repente una semana después, Misael, ¿cuándo vuelven? Llegaron 16 cajas cuando compran cosas. Pobre mi vecina. Así que si no fuera por ella, no estaría grabando este video ahora mismo. Un aplauso a la vecina, eh. La neta, un aplauso. Y bueno, la temática de estos videos es muy simple. Normalmente compro muchas cosas por internet para utilizarlas en un video. O porque simplemente estaba bonito, no sé. Pero siempre las dejo abandonadas en un rincón y olvido lo que compro. Y es así como nacen estos videos donde olvido lo que compro por internet, abro cajas al azar y para no desperdiciarlas hago un pequeño review en un video. Habiendo explicado esto, es hora de abrir unas cuantas cajas. ¡Empecemos! Ay, chicos, ¿a quién no le gusta comprar cosas? Yo en ese sentido me recontra-identifico con Misa. Y a mí también se me inundó mi casa, pero se me inundó el piso. O sea, una grosora así de agua que me agarró la computadora, me agarró la estufa, me agarró la mochila que tenía en el piso, cuadernolas que tenía en el piso. Se me mojó toda la casa. Ay, amamos, me encanta. Qué cosa más linda comprar y comprar. Chicos, antes que nada tienen que saber que hice un pacto conmigo mismo de no comprar cosas inútiles. Por lo tanto, nada de lo que compré en esta ocasión son cosas estúpidas o innecesarias. Como por ejemplo... ¿Qué único en el tenedor habría? Un pepinillo que canta. Oh, no. Pensé que era otra cosa. No, mames. ¡Cállate! Sin duda es un buen inicio, ¿eh? Como les dije, ningún producto de este video es inútil o innecesario. Por ejemplo, este no es un producto inútil. Lo necesitaba para... Vamos a ver qué hay en esta casa. ¿Qué? No dijo para qué lo precisaba. ¡Wow! ¡Al fin! ¡Es una piscina para la piscina de mi piscina! ¡Ya era hora! ¡Perfecto! Así es, chicos. ¿Qué es mejor para esta temporada de calor que una piscina? Pues una piscina para la piscina. ¿Y saben qué es aún mejor? Agregándole una piscina a la piscina de la piscina. Una vez agregada a la piscina de la piscina de la piscina, solo queda una cosa por hacer. ¿Qué tenemos aquí, chicos? Ah, eso es un paquete muy peculiar. Hoy está bien largote, como te gusta. No tengo ya de que hay aquí. Espero sea un iPhone. ¡Fuera jodas! Está re picante hoy el misado. No, no, no tengo idea. Vamos a abrirlo de una vez. Ay, no. Ay, no. Oh, oh. ¿Es un arco? ¡Y flechas! ¡Uy, no! No debería tener esto en mis manos. Esto es prácticamente un arma. Esto aquí, esta cuerda. Lo voy a romper. Esto es demasiado difícil. Ok, ya quedó. Algo se va a romper en este video. ¿Es legal tener un arco en México? Esto es lo que encontré. Ok, no son ilegales ni nada, pero igual no pienso salir con esta cosa a la calle. ¿Sabemos qué? ¿Oyeron eso? Creo que puedo hacer música con esto. ¡Uh! Esto es un arco y lo estoy tocando. No necesito guitarra. Si me suena como un bajo componer, es muy sencillo porque muy de vez en cuando escuchamos melodías cuando no la estás buscando. Sé muy bien que te estás preguntando. ¿Y ese arco para qué? Misa, ten mucho cuidado. Tengo un mal presentimiento. La suerte no está a tu lado. Esperemos una flecha no me acabe atravesando. Bueno, ya basta. Por el bien de todos, será mejor que guarde esto. Bien, ahora estén en un lugar seguro donde no puede hacer daño. ¡Uh! Eso estuvo cerca. Tienen que entenderme, chicos. Es una herramienta peligrosa. Y sé que es un deporte y todo, pero es mejor que no lo usemos nunca. ¿Dónde lo usaste, Misa? ¿Dónde lo usaste? No, no. O sea, siendo honesto, yo siempre quise practicar el deporte de arco y flecha, pero pues no tenía arco y flecha. Pero de repente hay un... Ok, ok. Solo una vez, ¿está bien? Solo para probar. Después de esto, lo guardo para siempre y no lo vuelvo a utilizar nunca. Vamos a ver el inventario, ¿no? Parece un duende. Disparemos unas flechas. ¡Peter, bam! ¡Ey, qué hubo le! Así es, chicos, como se habrán dado cuenta, soy todo un arquero guerrero dispuesto a defender mis tierras. Cualquier criatura peligrosa que se quiera acercar a estas tierras recibirá mi furia en forma de flecha en el culo. Yo soy el defensor de esta tierra. He escuchado rumores acerca de que por aquí han aparecido unos cuantos goblins nivel 4. Tú sabes, esas criaturas pequeñas horribles, unos duendecillos que amenazan con robarse todo el pan del pueblo. Pero creo que eso es solo un mito y no hay ninguna de esas criaturas por aquí. Si realmente estuvieran por aquí, ya hubiéramos visto uno hace muy... ¡Este es tu fin, pequeño demonio! ¡Muere! ¡Opa! ¡Diazos! ¡Muere, desgraciado! ¡Oh! ¡En el callo! ¡Pah! ¡Está profilosa, boludo! ¡Directo en la tripa, viejo! ¡No! ¡En el páncreas! ¡Di tus últimas palabras, desgraciado! ¡Qué buenos efectos! ¡Lo hicimos! ¡Hemos acabado con el mal que amenazaba al pueblo! ¡Ahora soy un arquero nivel 27! Para derrotar brujos, criaturas míticas y bautizos que saben dónde encontrarme. Por alguna razón, todo esto se sintió muy ilegal. Y ahora, si me disculpan, debo irme. ¡Wow! ¿Dónde estoy? ¡Abramos otra cancha! ¡Hola! ¡Oh! ¡Al fin! Estos chicos son unos simples anteojos, unas gafas. ¿Pero qué tienen de especiales? Cielos, aquí tengo mi libro favorito de cómo dibujar manga. ¡Ay, no! Pero me da flojera mirar hacia abajo. Ahora nunca sabré cómo dibujar a Goku. Si tan solo hubiera una herramienta para mirar hacia abajo por mí. Bueno, si ese es tu caso, este producto es para ti. Ya que son lentes de 90 grados. Misa, deja de inventar estupideces. Te odio. No, no, no. Usted no entiende. Si yo me coloco estos lentes, pareciera que estoy viendo de frente, pero realmente estoy viendo hacia abajo. Gracias a esto, sé que este libro es una mierda. Ahora puedo ver el suelo sin lastimarme el cuello. Puedo verte. ¡Wow! Sin duda, esta cosa se lleva el premio de la cosa más inútil que he comprado en mi vida. ¿Dentro de la caja también estaba esto? Es por las dudas. Hola. ¿Qué tenemos aquí? ¿Tela? No estoy seguro de qué sea. Pero sea lo que sea, sería bueno probarlo. ¿Qué te traes? ¡No! Esto no es mío. Siguiente caja. No tiene nada de filo esta cosa. ¡Aire en bolsa, mi favorito! ¿Qué es esto? 3D hologram fan. ¡Uuuh! No recordaba esto. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cuánta es holográfica? ¡Uuuh! Es uno de esos. ¿Sabes? ¿Se ubica cuál es? ¡No! Pondremos esto aquí. A ver, a ver. Esta cosa de la caja. Y una vez conectado, lo encendemos. Es un huachinango. ¿Es posta esto? ¿Naranjas? Así es, chicos. Es un ventilador proyect... Chicos, ¿esto es posta? Probablemente los has visto antes. Normalmente se suen mucho en las tiendas para promocionar cosas. Yo lo tengo para tener un holograma de un pescado en mi sala. Y lo más interesante, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Es un Goomba de Mario, pero todo feo. Todos los diseños venían en el aparato incluidos, ¿ok? Pero me di la tarea de poner unos cuantos diseños por mi cuenta. ¡Qué bueno que está! Pizza. Si voy a tener esto en mi casa, me gustaría que hubieran cosas personalizadas. ¡Qué bueno que está! Es Navidad, de nuevo. Si esta cosa va a estar adornando mi casa, lo correcto sería que tuviera diseños que a mí me gustaran. Así que me tomé la libertad de hacer este. ¡Oh, yeah! Es muy cool, ¿eh? El único problema con esta cosa es que es muy peligroso. Es básicamente un ventilador con las aspas expuestas. Si cualquier persona se acerca a esta cosa lo suficiente puede resultar en un accidente. Siguiente paquete. Este en lo particular es bastante pesado. Veamos. Nunca había visto eso. ¡Qué genial! ¡Me encantó! ¿Qué? ¿Qué? Libros para colorear. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ok, tenemos que hablar, chicos. Eso que tengo aquí parecieran simples libros para colorear, ¿eh? O sea, ¿esos son? Pero el punto es que no son libros para colorear comunes y corrientes porque estos son libro para colorear de animales que se tiran peros. Así es. Todos estos libros de colorear para niños traten de animalitos bonitos tirándose peros. ¡Pero qué mierda! ¡Y no los compré en una página rara! ¡Los compré en Amazon! ¡En la sección para niños! Este tal cual es un libro que solo se llama Animales Cagando. ¡Ahí está! ¿Qué eres? ¿Qué pinche animal eres tú? Este libro se llama Hadas y princesas tirándose pedos. ¿Dónde está tu boca? ¡Qué genial! ¿Qué se supone que está pasando aquí? ¡Hay que deconstruirse! Compré esto porque creí que eran de broma. ¿Recuerdan hace unos cuantos videos del Flamingo cagando? Cierra la boca. Bueno, es el Flamingo y estos libros eran parte de una idea que tenía hace mucho. Acerca de cómo últimamente los juguetes para niños son muy asquerosos y todos tienen que ver con cagada. ¿Literalmente? ¿No me crees? Observa. Destapa y atrapa es un juego de mesa donde tienes que atrapar cagada. ¡No la aplastes! Un juego donde consiste en no pisar cagada. ¿Cachorro? ¿Tres pis? ¿De hangrys? O no sé cómo se llame. Es un Buzz Lightyear el cual está todo cagado y es un juguete que consiste en darle de comer y verlo cagar después. Y la lista sigue y sigue. Pero voy a dejarlo hasta aquí porque probablemente si grabe ese video. No, quizás no. Es muy asqueroso. Pero por lo pronto, por alguna razón, en Amazon hay muchos libros para colorear sobre animales cagando y tirándose pedos. No sé. ¿Qué le está pasando a la juventud de hoy en día? Estamos jodidos. ¡Siguiente caja! Ok, mira eso. Te voy a enseñar un truco de magia. Ay, no puedo creerlo. ¿Para qué tal algo ligero? Ah, ¿quién dice algo? Hago un stop, chicos, para que me sigan en Twitch y me sigan en Instagram que se me ha dicho el OK y agréguenme a Chulada Play que es mi usuario de Roblox. Así jugamos el Roblox. Láser. Radioacti... Espero ser un error escrito. Vamos a ver qué es. A ver. ¡Oh, Dios! Esto es un producto interesante que quería probarte desde hace rato. Mira eso, viejo. Seguro te estás preguntando, Misa, ¿qué diablos es eso? Deja nada más, te enseño. Hey, tú, ¿acaso eres una de esas personas que todavía utiliza teclado y mouse? ¿Qué, acaso eres un anciano? ¿Cuántos años tienes? ¿94? ¿Ya fuiste por tu pensión, pinche fósil? ¿Ya te checaste la próstata? Viejo, estos artilugios quedaron en el pasado. Ya no sirven de nada. No, Misa, no. Ahora tenemos esto. Así es, esto. ¿Pero qué es esto? Seguro te preguntarás. Esto es el futuro. Pon atención. ¡Oh, así es, viejo! Como notarás, es un cuadro que proyecta por láser un teclado. Así es. Pero seguro te preguntarás, Misa, ¿esto funciona? Sí. ¡Wow! Sí, funciona. Es un teclado láser proyectado en mi mesa sin botones y funciona si presiono las teclas. Hola. Y no solo es teclado. Si presiono esto, también es mouse. El futuro está acá. Hace mucho que viste cuando se quería saber si funcionaba o no. Yo no necesito teclado y mouse si tengo esto. Porque claramente esto va a sustituir las herramientas antiguas. ¿Te imaginas jugar videojuegos con el... a ver? ¡Oh, no! Aquí vamos. ¡Wow! No puedo mantener una tecla. ¡Oh, no! ¡Ahí vienen los malos! ¡No! No, no, no. No puedo usar el teclado y el mouse al mismo tiempo. Con este botón cambio a modo mouse y modo teclado. Problema número dos. No puedo mantener ninguna tecla presionada. Tengo que picarle como loco al botón. Claro. ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Eso es! Sí, es el más. Ok, hagamos esto. Ok. ¡Hacia adelante! Yo he jugado a este juego. ¿Qué es Counter Strike? Si continúo así, quizás avance un metro en septiembre. Vamos. ¿Casi llego al borde? ¡Un hombre enemigo! Cambio modo mouse. ¿Dónde está? Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Estoy listo. Igual juega mejor que yo. Buena noche. ¿A dónde voy? ¡Oh, no! Oh, mira, ganamos. ¡Ey! ¡Opa! Buen efecto. ¡Miren esto! ¡Es otro tamatone! Pero esto es uno de edición Hatsune Miku. Igual es muy bonito. Poco a poco voy a tener una colección de estos. Por si eres nuevo en el canal, ¿no es la primera vez que consigo uno de estos? Yo tuve uno de estos edición Kirby y ahí hice una canción junto con él. Pues al parecer ya le conseguí pareja. Me pregunto si es una diferente. Hermoso. Me pregunto si puedo hacer una canción con los dos. ¿Sería divertido intentar hacer como una canción en la que los dos estén cantando? Es una canción de amor. Yo sabía ¿Estás celoso o qué? Bueno, lo sube Eso es, se ven muy bonitos juntos ¿Estás celoso o qué? Bueno, iré a comer algo Sí, estoy muy celoso, ¿cuál hay? Bueno, a seguir grabando Tuvieron un hijito Tuvieron un sexo ¡No! Ay, Dios mío Sigue otro paquetote A ver qué es ¿Qué es esto? Esta caja salió de un portal maligno No me puedo imaginar qué hay dentro Bueno, solo queda abrir esta cajota Mucho mejor Espero no sea nada peligroso ¿Ah? A ver ¿Es un bote a control remoto? Ok No lo sé Quizás es un bote muy rápido O algo así Quizás sea divertido de probar Un pato Bueno, chicos No soy un experto Y puede que esté equivocado aquí Pero esto es un pato Compré esto hace mucho para espiar a los patos Ya que los patos son criaturas malvadas En secreto están planeando la dominación del mundo Solo buscan dañar a las personas Su única misión es acabar con la raza humana Y dominar a este mundo Pobre hombre ¿Cuándo has visto un pato ayudarle a un anciano a cruzar la calle, eh? Así es, nunca Créeme, son criaturas malévolas Y por esa razón compré a este chico malo Para espiar más de cerca a esos desgraciados Y acabar con sus planes antes de que sea demasiado tarde Debo convertir a este pato en la mejor herramienta de espionaje Es hora de hacer una cirugía Está listo Chicos, les presento mi último invento El espía patos 3000 Es bellísimo Y seguro tú estás pensando Misa, eso parece el mismo pato que una GoPro pegada a la espalda No seas tonto Es exactamente eso Pero viejo, esta es tecnología de punta Y esto es más que suficiente Así que, espiemos unos patos En el momento en el que llegamos al parque de los patos Pudimos sentir como los patos Algo planean Pero los tontos no sabían que estábamos preparados Con herramientas y tecnología de última generación Yo creo que se va a voltear, güey No se va a voltear Yo le veo con cara de... Sí, sí se va a voltear No sabe lo que son capaces los patos Uno de esos mató a mi padre ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ese pato está bien raro Es hora de hacer la prueba Ay, a ver, a ver Vamos a ver si flota Allá va A ver si flota Que no se dé vuelta Que no se dé vuelta Hora de partir Ah, qué bien Allá va No lo alcanza Están atacando al niño Están atacando al niño Te dije que eran malos Esto tiene que ser con mucho cuidado No, pues... Lo hemos arreglado Tiene que ponerle un peso Es hora de intentar acercarnos a los patos Eso está funcionando Eso está funcionando Allá va No van a notar la diferencia, güey Muy apenas me doy cuenta que es falso Vámonos Vámonos No, no, no Allá va Allá va ¡Oh! ¡Eso es lindo! ¡Me encanta! ¡Oh! ¿Lo estás viendo? Ese güey sabe Ese güey sabe cosas ¿Qué pato ni es de esta región? ¡Oh! ¿Hay quien ve? ¡Hola! Hola, soy uno de ustedes Muy buenos Esto es bueno Esto como es bueno Toda la misión iba muy bien Hasta que alguien vino a estropearlo Nos corrieron del parque Justo cuando nuestra investigación estaba dando frutos Un guardia de seguridad vino y nos expulsó del parque Buenas tardes Ese guardia de seguridad no quería que grabáramos ¿Por qué? ¿Acaso gustaba algo? ¿Acaso ese guardia estaba asociado con los patos? Que por alguna razón no quería que grabáramos Si ustedes hubieran visto a los ojos a ese guardia Hubieran notado que era muy sospechoso De hecho un amigo tomó una foto En el momento en el que me estaban corriendo Solo quiero ver la cara del guardia de seguridad y Genial ¡Wow! ¡Qué buen experimento ese! ¡Me encantó el del pato! ¡Qué bien! ¡Qué buen experimento! ¿Y el misa? Misa, ¿te fuiste? Ahí apareció el tirón Me encanta que te hagan las máquinas Esas de jueguitos de antes Estamos como 40 grados aquí afuera Después de este video me deshidrato Estoy seguro No, 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 qué genial Qué genial Qué genial Misa Qué tipo creativo Me encantan los videos Es que te sorprenden cada video Siempre tiene nuevas ideas Plantea cosas nuevas Es increíble el trabajo que hace Lo bien trabajado que está Yo amo el contenido de misa Pero esta vez se la recontrarrifó Ese experimento que hizo con el pato Con la GoPro Si le hubieran dejado terminarlo Hubiese sido tremenda locura Porque ya ver la acción de los otros animales A ver si se dan cuenta o no Si era real o no Eso ya era un golazo Hasta un trabajo de investigación Les digo Me encantó el video de misa Y amo Y me siento identificada Porque yo también compro cualquier cosa Por internet Y me parece súper creativo Me parece súper entretenido y creativo Así que bueno Si les gustó el video Les pido por favor Que se suscriban Que le den like Su amor Su apoyo Y nos vemos próximamente Con otro video Bye